El día de hoy me acompañan dos ejecutivos de nuestro equipo, que es Martín López, que es el director de producto, y Dayan, Emily, que es nuestra científica de datos. ¿Cómo están, chicos? Buenos días. Hola, Clau. ¿Cómo estás? Hola, Clau. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí, excelente. Y con ganas de escuchar lo que nos van a comentar hoy día. Y bueno, para seguir con la presentación y teniendo, digamos, como invitados a Martín y a Dayana, me gustaría contarles un poquito más sobre nosotros. Ya sé que muchos nos conocen. Nosotros somos CEO Analytics y, digamos, podemos ayudarlos en cualquier fase de necesidad de inteligencia de negocios que ustedes tengan. Ya sea que estén en una primera etapa o en una etapa avanzada donde estamos viendo temas de Machine Learning, predictivo u otras tendencias más dentro de su empresa. Actualmente contamos con más de 180 consultores a nivel ATAM, 280 proyectos y 500 clientes. Y bueno, estamos muy orgullosos de siempre recibir premios, digamos, de parte de SAP por el tema de Analytics, por la especialización que siempre brindamos a nuestros clientes. Y también comentarles que a nivel de territorio nos encontramos prácticamente en todo el mundo. Como van a poder ver en el siguiente mapa, en las regiones azules nos encontramos con oficinas directas y en las regiones celestes nos encontramos pues con una alianza de United Bars donde podríamos atenderles, digamos, la necesidad en cualquier sede que ustedes requieran de nuestro apoyo o de nuestro servicio. Y para continuar, porque hay bastantes temas interesantes que nos van a comentar, le doy el pase a Martín. Martín, adelante. Y muchas gracias por estar aquí. Bueno, gracias Clau, ahora sí. Entonces, nada, como Clau comentaba, vamos a ver temas de Big Data y Machine Learning con SAP Data Intelligence, que digamos que es la solución que SAP nos ofrece para trabajar todo este tipo de nuevas tecnologías. Así que vamos a hacer una pequeña intro conceptual y luego vamos a ver junto con DAI una demo del sistema con el uso aplicado en un ejemplo, un caso de uso de Machine Learning. Voy a pasar el slide. Primero, simplemente para aterrizar, seguramente muchos de los que están participando, creo que la mayoría debe haber escuchado el término Big Data y quizás algunos lo extiendan y otros no, pero estamos claros que el concepto implica el manejo de grandes volúmenes de datos y con la capacidad de poder tanto procesar información estructurada como no estructurada. Digamos que el gran desafío que requieren ahora las nuevas tecnologías para procesar este volumen de información involucra trabajar tanto con información estructurada como no estructurada. Quizás en la tradicional, cuando trabajamos con Data Warehouse, solamente manejábamos lo estructurado. Y lo otro, obviamente, como en todo proceso de análisis, es la posibilidad de poder tomar mejores decisiones en base a la información que obtenemos ahí. Entonces, digamos que necesitamos trabajar con un volumen mayor de datos y requerimos de herramientas que nos permitan trabajar como eso. ¿Qué necesitamos? Trabajar con la 5B de Big Data. Uno es la velocidad, es decir, constantemente se está acumulando información cada vez más rápidamente. El volumen, lo que hablamos anteriormente, la escala de información que tenemos actualmente es mucho más grande que la que manejábamos hace solo algunos años. La variedad, cada vez tenemos mayor variedad de información. Ya no hablamos solo en términos de tablas, con filas y columnas, sino que empezamos a hablar en términos de mensajes en tweet, mensajes en redes sociales, imágenes, video, audio, información que necesitamos procesar y de alguna manera obtener valor. La veracidad, es decir, tenemos que lograr que la información que nosotros estemos alojando y procesando represente la conformidad de los hechos y sea exacta. Y luego el valor, es decir, el proceso de Big Data no es solo almacenar la información, sino poder de alguna manera analizar y procesar esa información para poder obtener resultados. Entonces, como les contaba anteriormente, el desafío de estas nuevas herramientas va más allá de alojar el dato, sino que tiene que ver con la funcionalidad de procesarlo si puede obtener valor como resultado. Aparece entonces el concepto de DataLay, que funciona como un repositorio de almacenamiento en la nube. Normalmente todas las tecnologías de DataLay están basadas en Hadoop y permite almacenar datos en forma ilimitada, es decir, poder tener datos prácticamente ilimitados con un costo relativamente económico comparado con una base de datos tradicional. Empieza a aparecer el concepto de ELT, a diferencia del concepto de ETL tradicional, es decir, extracción, transformación y carga. Ahora nos preocupamos simplemente por cargar la información y luego hacemos la transformación cuando hacemos el análisis de lo que queremos procesar. Se almacena la información tal como viene, es decir, normalmente no hacemos un preproceso de los datos en la fuente, sino que nos traemos la info, hacemos lo que se llama la ingesta y tenemos la información tal como viene, es decir, sin mucho modelado. Sirve el DataLay como un complemento del DataWorkhouse, es decir, en conjunto con el modelado tradicional de DataWorkhouse, lo complementamos con el DataLay para tener información y permite también liberar recursos del DataWorkhouse. Por ejemplo, podemos asumir que en nuestro DataLay tenemos información histórica y en el DataWorkhouse mantenemos la información de los últimos años y podemos complementar esos dos conceptos para, con estas herramientas, poder trabajarlos en conjunto. Nos permite un rápido acceso a los usuarios de los datos y esto es fácilmente escalable, es decir, nuestro sistema tiene que poder tener la capacidad de procesar 10 registros, así como 10.000 millones de registros sin necesidad de tener que ir por largos procesos de escalabilidad y de compra de nuevos equipos. Entonces, acá el concepto de las soluciones en la nube empiezan a ayudar sobre ese tema y nos permiten plantear soluciones que brinden una escalabilidad fácil. Y todo esto está basado en tecnología Hadoop. Si bien van a escuchar distintos nombres referidos a distintas marcas, realmente el alojamiento de información en un DataLay se basa en tecnología Hadoop, específicamente en el estándar HDFS que es una tecnología para almacenamiento, pero se basa básicamente en este concepto. ¿Cómo distinto un Data Warehouse de un DataLay? ¿Cuáles son las principales diferencias? Aunque pueda haber ciertas fronteras o ciertos grises en la definición de uno u otro, sí hay ciertas características particulares. Uno referido a los datos. En el Data Warehouse siempre almacenamos información de manera relacional, casi siempre hablamos en el concepto de tablas, es decir, tablas y relaciones. Y en el DataLay empezamos a incorporar otro tipo de información. Almacenamos información de tipo tabla, pero también empezamos a almacenar información no relacional, o no estructurada, como hablábamos anteriormente, audio, video, redes sociales, IoT, log, información de dispositivos móviles. Entonces, digamos que empezamos a complementar con información adicional. El esquema. Nosotros armamos el proceso de Data Warehouse pensando primero en cómo armamos el modelo de datos, cómo se diseña la estructura y luego lo cargamos. En el DataLay funciona distinto. No pensamos tanto en la estructura, sino que directamente cargamos los dataset, lo que llamamos dataset, tal como vienen, y luego, cuando ya tenemos la información alojada, hacemos el análisis de qué estructura, o qué esquema o qué información vamos a tomar de esos datasets. El precio y la performance, los tiempos de respuesta son altísimos en los Data Warehouse, tenemos un mayor costo de almacenamiento, es decir, una base de datos, cualquiera sea la marca, respecto a un DataLay, tiene un mayor costo por megabyte o por gigabyte. Y en el DataLay quizá no se espera tanta rapidez de respuesta porque son análisis más en cantidad, más de largo plazo, y los costos de almacenamiento son mucho menores. Calidad de los datos, normalmente tratamos que en el Data Warehouse la información no esté duplicada y que represente la realidad y, digamos, somos muy celosos de cómo está la calidad de los datos en ese tipo de sistemas. En el DataLay no, digamos que tenemos los datos brutos tal como vienen del sistema, lo que se llama en inglés el raw data, y después podemos tener alguna capacidad de procesamiento o de limpieza, pero no nos enfocamos tanto en la calidad de los datos. El Data Warehouse está pensado para usuarios de negocio y el DataLay, si bien también pueden acceder a usuarios de negocio, aunque muy poco frecuentemente, está más pensado para científicos de datos o analistas de datos que son personas que van a estar analizando la información y generar resultados más a mediano y largo plazo. Y después, en cuanto a Analytics, si bien esta parte está cada vez más consolidada, las herramientas brindan también posibilidades de reporte tanto en Data Warehouse como en Data Lake, todavía marcamos una diferencia y quizás la principal es, si yo quiero empezar a trabajar con análisis de inteligencia artificial o de análisis predictivo, la realidad es que el Data Lake me va a dar mejores resultados. Hay una relación básica. Mientras más volumen de datos tenga, mejores resultados voy a tener en ese tipo de análisis. Entonces, todas estas herramientas como las que vamos a ver hoy que es Data Intelligence, si bien podrían trabajarse en un Data Warehouse sin ningún problema, la realidad es que los mejores resultados se obtienen cuando tenemos mayor volumen y ese mayor volumen lo tenemos en un Data Lake. Paso entonces el control a Diana, así ella nos explica un poco la parte de la sección de Machine Learning. Aprovecho también para comentar que cualquier duda o pregunta nos pueden ir escribiendo. Ahí Claudia nos ayuda luego a transmitirnos esas dudas. Incluso lo podemos ver al final de la presentación donde podemos responder las dudas que tengan. Así que, Dai, ahí te pasa el control. Perfecto. Muchas gracias, Martín. Bueno, también, así como Martín explicó el concepto de Big Data, vamos a hablar un poco sobre el concepto de Machine Learning para después ya pasar a mostrar la herramienta SAP Data Intelligence. Cuando hablamos de Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial que se dedica al estudio de algoritmos que aprenden a realizar una tarea en base a la experiencia. En este contexto, aprender significa que los algoritmos recorren un gran conjunto de datos e intentan detectar patrones de comportamientos o tendencias que estén ocultos en ese conjunto de datos. Entonces, una vez que los algoritmos son capaces de identificar esos patrones de comportamiento o tendencias que están ocultas en los datos, crean estructuras que representen esos patrones de comportamientos o tendencias. Estas estructuras son los modelos predictivos. Entonces, posteriormente, estos modelos predictivos se testean, se validan y después se utilizan para predecir eventos que todavía no han ocurrido. Entonces, si pasamos al siguiente slide, vamos a ver que existen diferentes tipos de aprendizaje automático. O sea, hay diferentes formas para enseñarle a un algoritmo que aprenda a realizar una tarea. Podemos identificar tres grandes grupos que es el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. Adentro de cada grupo vamos a encontrar diferentes tipos de algoritmos. A su vez, podemos ver que dentro del aprendizaje supervisado hay dos ramas que serían los métodos de clasificación y los métodos de regresión. En el aprendizaje supervisado, nosotros necesitamos darle al algoritmo las variables de entrada y la variable de salida. O sea, la variable que nosotros queremos predecir. Cuando esa variable que queremos predecir es una variable categórica, vamos a estar en un escenario de clasificación. Y cuando esa variable que queremos predecir es una variable numérica, vamos a estar en un escenario de regresión. Y a su vez, en el aprendizaje no supervisado, el objetivo principal es reducir las dimensiones o crear pláster, es decir, crear agrupaciones. Entonces, en el siguiente slide vamos a ver cómo se puede utilizar Machine Learning, o sea, cuáles son las aplicaciones que tiene en diferentes industrias. Por un lado, tenemos lo que es ventas y marketing, donde podríamos utilizar Machine Learning para crear modelos que nos permitan predecir baja de clientes. podemos utilizar diferentes algoritmos que nos ayuden a detectar cuáles son los clientes o cuáles son las características que tienen los clientes que tienen mayor probabilidad de darse de baja. Entonces, de esta forma, de manera anticipada, podemos conocer cuáles son esos clientes e intentar retenerlos. A su vez, podemos utilizar Machine Learning para hacer recomendaciones de productos, o sea, analizando el historial de productos que compró cada cliente, podemos ver cuáles son las mejores recomendaciones para cada uno de los clientes y también podemos hacer segmentación de clientes identificando diferentes perfiles y después hacer un seguimiento o utilizar determinadas estrategias según el segmento al cual pertenece cada cliente. En lo que es operaciones, podemos utilizar Machine Learning para hacer una optimización del inventario y la demanda, o sea, podemos utilizar, crear modelos predictivos que nos permitan predecir cuál va a ser la demanda de un determinado producto o de diferentes productos y subcategorías de productos. En lo que es fraude y riesgo, podemos usar Machine Learning para crear modelos de scoring que son modelos que nos permiten asignarle un puntaje a cada uno de los clientes según la probabilidad que tiene cada cliente de caer en default, es decir, de dejar de pagar el crédito que le estemos dando o también podemos utilizar modelos que nos permitan detectar fraude y por último en lo que es finanzas y recursos humanos, podemos utilizar Machine Learning para crear modelos que nos permitan hacer la retención del personal, o sea, identificar cuándo los empleados están por irse de la compañía, cuáles son las variables que más incluyan en que un empleado se quiera ir de la compañía y calcular para cada empleado la probabilidad que tiene de abandonar o no la compañía para poder intentar retenerlo. Estas son algunas de las aplicaciones en las cuales podemos utilizar Machine Learning en diferentes industrias. En el siguiente slide vamos a ver cuál es el proceso de creación para un proyecto de ciencia de datos. El truco de trabajo típico para un proyecto de ciencia de datos inicia con la recolección de los datos. Necesitamos recolectar datos para después crear nuestros modelos predictivos y generalmente los datos van a provenir de diferentes fuentes de datos entonces necesitamos una herramienta que sea capaz de conectarse a diferentes fuentes y extraer los datos. Posteriormente necesitamos hacer una exploración de ese conjunto de datos que por un lado va a ser un poco automática cuando hacemos un perfilamiento de las variables vemos la cantidad de categorías que tiene una variable cualitativa o hacemos análisis sencillos para una variable numérica o también es un poco manual cuando uno quiere tener la posibilidad dentro de la herramienta de hacer un análisis exploratorio libre de los datos que tiene algo que no sea tan automatizado. Luego de recolectar los datos y hacer el análisis exploratorio necesitamos unificar toda la información en una sola tabla que es aquella que va a contener todos los datos que después vamos a utilizar para entrenar a los modelos. Los siguientes pasos consisten en hacer el procesamiento de los datos entrenar diferentes modelos y evaluar la capacidad predictiva de los modelos. Esto es un proceso iterativo ya que no vamos a encontrar el mejor modelo de una sola vez sino que vamos a tener que ir probando podemos utilizar diferentes algoritmos o con un mismo algoritmo podemos ajustar diferentes modelos especificando diversos valores para los parámetros o mismo agregando y sacando variables etcétera y en cada uno de esos modelos vamos a calcular alguna métrica que nos permita evaluar la capacidad predictiva del modelo. Una vez que seleccionamos el mejor modelo el que nosotros queremos pasar a implementar vamos a la última fase que sería la implementación del modelo o sea ponerlo en producción para poder consumir las predicciones y esto lo podemos hacer de dos formas podemos hacerlo a través de una API para tener las predicciones en tiempo real o podemos establecer diferentes horarios o momentos para que se ejecute nuestro modelo calcule las predicciones y dejar eso en un dataset que después lo vamos a usar para realizar otros análisis todo este grupo de trabajo completo es lo que podemos desarrollar con SAP Data Intelligence y ahora Martín les va a contar un poco más acerca de la herramienta así después pasamos a mostrarles la demo y mostrarles cómo funciona Martín bueno gracias la idea es un poco ahora sí entrar en la herramienta contarles un poco cómo funciona y luego vamos derecho a la demo digamos siguiendo un poco los lineamientos de SAP respecto a cómo presenta su producto siempre van asociados a algún concepto de fábrica en este caso se lo ve al proceso de trabajo con la herramienta como si fuera una línea de montaje con la única diferencia de que en vez de estar basado en materiales físicos está basado en datos sí entonces la primera fase de trabajo con la herramienta consiste en conectar a las distintas fuentes de datos obviamente antes de trabajar con la herramienta siempre tenemos que ir claros con un ejemplo o un caso de uso o una situación que necesitemos resolver entonces tenemos identificadas nuestras fuentes de datos y esas fuentes de datos como hablábamos anteriormente pueden ser de cualquier tipo pueden ser tanto estructurados como no estructurados como información de streaming y una de las grandes ventajas de SAP es que digamos es totalmente abierto entonces podemos tener conectividad sin ningún problema con cualquier por lo menos los grandes proveedores de nubes sin ningún problema con cualquier base de datos con información de streaming abierto también con información de IoT y digamos que no está entre comillas casado con ninguna de los proveedores de datos incluso SAP en este tipo de plataformas trabaja en conjunto tanto con Google como con Amazon como con Microsoft incluso también con Alibaba para todo lo que es el alojamiento de la solución y también lo que es la conectividad hacia las distintas fuentes de datos que existen hoy en la nube entonces hacemos la primera parte que es la conexión y luego armamos lo que se llama el data hub de orquestación es decir pasamos de un concepto de procesos que manejábamos tradicionalmente con el ETL con las herramientas de ETL al concepto de pipeline es decir son procesos de orquestación son pipeline de orquestación y a través de esos pipelines hacemos lo que se llama la preparación de datos que llevándolo al ejemplo que mostraba recientemente sin estas herramientas la preparación de datos normalmente el científico de datos la hace por código en el notebook o la hace en Python o la hace en R digamos que es un proceso tedioso que lleva tiempo la preparación entonces la idea de la herramienta es ofrecer una interfaz gráfica para que uno pueda hacer más fácilmente todo lo que es la preparación de datos y después ahí hacemos el procesamiento de los modelos que lo vamos a ver en la demo tanto modelos de machine learning o de deep learning y al ser abierta la herramienta contiene integración con R y con Python que son los dos grandes lenguajes para todo lo que es trabajo de ciencia de datos y al tener integración con esos lenguajes también tiene la posibilidad de poder importar y poder trabajar con todas las librerías que existen hoy en el mercado y que se trabajan bajo ese concepto TensorFlow Cicl Learn y cualquier otra librería que utilicen dentro de los trabajos de ciencia de datos pueden utilizarlas en la herramienta a partir de ahí viene la escalabilidad es nosotros trabajamos normalmente cuando estamos armando todo el desarrollo con un set de datos acotado es decir trabajamos con modelos de datos pequeños y la herramienta tiene una capacidad de escalarse automáticamente en función del volumen de datos esto trabaja con una tecnología de contenedores entonces podemos hacer nuestro desarrollo con una cantidad pequeña de información y luego cuando hacemos el despliegue a producción podemos trabajar con un volumen mayor y el sistema simplemente se acomoda y se adapta a esa capacidad que está necesitando entonces hacemos todo lo que es la escalabilidad y todo lo que es el refinamiento del modelo y luego finalmente hacemos el despliegue y el consumo es decir una vez que el modelo está desarrollado podemos en la misma herramienta desplegarlo y podemos consultar la información con cualquier herramienta de reporting que utilice o eventualmente la plataforma permite desarrollar una API que sirve para que cualquier sistema que maneje conectividad por REST y con estándar de JSON poder tirar consultas al modelo y que el modelo me genere la predicción de un caso puntual ejemplificando que estuviéramos trabajando en una predicción bueno y de esa manera cierro el ciclo digamos el ciclo puede seguir aprendiendo como ustedes saben en la parte de ciencia de datos tiene un enfoque cíclico de aprendizaje escalar y volver a consumir y de esa manera digamos la herramienta nos puede dar facilidad para todo lo que es controlar ese proceso vamos a ver cómo estamos de tiempo voy a avanzar rápido la parte de algunos casos de uso simplemente para que nos dé tiempo con la demo algunos ejemplos de procesos que podemos trabajar con o de casos de uso que podemos trabajar con Data Intelligence siempre recuerden que la herramienta brinda la flexibilidad en este caso de poder acceder a distintas fuentes de datos acá tenemos datos de SAP en HDR datos de SuccessFactor datos de Oracle datos de localización en mapas e información en Excel este es un ejemplo donde una empresa tenía todas esas fuentes de datos tenía que recopilarla en un modelo en R a mano haciendo el código y en base a eso generaba un score para encontrar las mejores capacidades para cubrir vacantes dentro de la misma fuerza laboral ayudando esto a resolver temas de búsqueda interna este es el trabajo digamos manual tradicional y si lo operáramos con la herramienta nos permitiría a través de todos esos flujos que son los pipelines que están en amarillo que trabajamos con Data Intelligence poder juntar la información automáticamente poder obtener nuevos valores en el caso de que no se pase el mes y tenemos nueva información poder procesarla de nuevo y los mismos algoritmos de R poder meterlos dentro del pipeline para generar el resultado que necesitamos y luego poder hacer todo el análisis de forma automática digamos que la herramienta nos brinda un framework donde podemos integrar toda esta operación y automatizarla de una sola vez sin tener que ir sobre esos pasos manuales vamos a pasar a otro ejemplo para llegar con el tiempo este es otro ejemplo de un caso de uso de una vista 360 de un consumidor tenemos una empresa que se dedica a la venta de artículos deportivos entonces tiene dos fuentes de datos principales uno son los datos de seguimiento del runner que pueden ser datos que se obtienen de dispositivos o de de relojes inteligentes o de algún dispositivo de seguimiento de los runners y los datos de compra es decir de historial de compra de las personas dentro de la tienda entonces mediante algoritmos de clustering basados en machine learning es decir algoritmos para hacer la agrupación de clientes en este caso y algoritmos predictivos de las ventas futuras la empresa quiere poder predecir la compañía quiere poder predecir el comportamiento futuro del gasto del consumidor si en función no sé si lo que venden son zapatillas ver la amortización de esas zapatillas cuando se va a gastar y a partir de eso cuando se puede disparar una nueva compra y en base a eso poder definir campañas de marketing entonces el problema que tenía la empresa es que tenía las dos fuentes de datos pero no tenía forma de poder combinar esa información una información estaba en HANA la información de la venta online estaba en Hybris que es una solución de HANA y la otra fuente de información estaba en S3 ¿sí? entonces no encontraban la forma una forma fácil y amigable de poder combinar esos datos que en algunos casos pueden ser muy voluminosos entonces con la herramienta con Data Intention podemos juntar esa información que es a través de los flujos que ven una vez más con color amarillo mediante pipelines que permitan juntar esa información poder relacionarla no importa de qué fuente venga y luego mediante un algoritmo en Python poder hacer el desarrollo y el entrenamiento del modelo y en base a eso poder hacer el análisis y predicción del comportamiento del consumidor una vez más la herramienta nos ayuda a completar el ciclo vamos al ejemplo de la demo básicamente el ejemplo que le vamos a mostrar acá consiste en dos partes la primera parte la voy a presentar yo que tiene que ver a la parte referida a lo que es la ingesta de datos o la preparación de datos y la segunda parte que es la parte de Machine Learning se lo voy a mostrar a Dayan entonces nuestro ejemplo consta de tres fuentes de datos diferentes una es un CRM otra es información de servicios contratados por clientes estamos hablando un ejemplo de una compañía telefónica ficticia y queremos predecir la probabilidad de baja de los clientes y luego información de los montos y los medios de pago de los planes que tienen contratados los clientes los cuales están alojados en SAP RP entonces para poder hacer el análisis necesitamos contar con un gran dataset que es este que ustedes ven acá que básicamente lo que vamos a hacer es un proceso dentro de la herramienta de preparación de datos donde vamos a traer la información de estas tres fuentes y luego mediante un segundo proceso de digamos de inteligencia artificial de Machine Learning lo que vamos a hacer es el armado del modelo y la generación de la información de salida para que la puedan visualizar en la herramienta entonces vamos a pasar a la herramienta la herramienta funciona con modelo clientes servidor es decir no funcionan localmente las máquinas de los científicos de datos sino que ustedes se conectan a un servidor y al conectarse a un servidor tienen que autenticarse con un usuario y contraseña y lo que van a hacer acá es ingresar a la plataforma una vez que ingresan a la plataforma le va a aparecer un menú con distintas opciones y acá es donde hacemos todo nuestro desarrollo de los modelos de Machine Learning en este caso vamos a ir al modeler el modelo ya está construido por un tema de ahorro de tiempos lo mostramos construido pero simplemente le vamos a ir paso a paso mostrando cómo se arma pero básicamente lo que vamos a ver ahora es la parte de preparación de datos entonces vamos a tener lo que se llama un pipeline y van a ver que todo el diseño es gráfico es decir toda la presentación de cómo se arma el proceso es gráfico el pipeline se llama test DP de preparación de datos y lo que tenemos acá son las tres fuentes que veíamos en el caso que le estábamos presentando y una transformación de datos y una salida en este caso una de las fuentes es el CRM que es una tabla en HANA digamos el acceso a HANA desde la herramienta se usa mediante una interfaz que se llama VORA y la cual podemos ejecutar desde la misma herramienta entonces desde acá vamos a poder ver la estructura de ese dataset cuáles son los campos que lo conforman y bueno me pide la autenticación le digo que voy a entrar con el usuario mismo con el que estoy logueado en el sistema y los datos es decir adicionalmente podemos consultar los datos resultantes bueno acá tengo un esquema que se llama default y la tabla que voy a usar es esta que se llama características sociodemográficas tiene estos campos y hago una previsualización de datos para que vean básicamente es información de clientes con algunos atributos particulares si es jubilado o si tiene pareja tiene dependientes etc luego vamos al data ley que es nuestra segunda fuente de información en este caso estamos en Amazon S3 y básicamente es un dataset que tenemos alojado ahí y el tercero es un data ley de SAP tenemos información alojada en un data ley de SAP es decir tenemos tres fuentes diferentes la herramienta trae una funcionalidad que se llama metadata explorer que lo que permite además es hacer todo lo que se llama la gestión de la metadata y digamos también sirve como para tener un análisis previo de las fuentes de datos antes de procesarlas en este caso en el SAP RP cuando la fuente la traemos desde el SAP RP tenemos también la definición de cuáles son los campos que vamos a traer con los tipos de datos esta es otra de las fuentes diferente a la que vimos anteriormente entonces lo que lo que vemos en el metadata explorer es lo que llamamos un catálogo de información donde además de poder ver toda la fuente podemos hacer ciertos análisis que pueden resultar de utilidad para analizar ese dataset es decir análisis de sus campos vamos a buscar alguno de esos datasets para mostrarles en este caso está alojado en una ruta en una carpeta vamos a hacer esa ruta y acá vemos algunas de esas fuentes vamos a ver la tercera que es la de montos y medios de pago desde acá mismo podemos visualizar los datos es decir desde dentro de la herramienta podemos tener una vista previa de la información podemos hacer una cierta preparación también si es necesario ajustar algo reemplazar nublos acá también podemos ver cómo están armadas las columnas en cuanto a la distribución de información esto es lo que llamamos el profiling de la fuente de datos y podemos visualizar obviamente si el dataset es muy grande no se va a ver todos los registros pero si podemos tener una vista previa como para analizar los datos que vienen tenemos ahí el conteo en cuanto a cantidad de registros y también como es una herramienta multiusuario podemos agregar comentarios para que lo vean otros usuarios en este caso mencionamos que la información que está cargada la vemos correcta que no vemos ningún error entonces hacemos ese comentario para que otros usuarios de la plataforma también puedan poner los suyos y funciona también como un fuera de discusión y además adicionalmente podemos rankear o darle una categorización al 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 dataset ¿sí? entonces esta info ya queda almacenada en el sistema recuerden que es todo compartido así que otra persona puede entrar con su usuario y poder ver esta fuente bueno una vez que tenemos armado el pipeline el segundo paso es relacionar las tres fuentes de datos entonces usamos un operador que se llama data transform que permite tomar las fuentes de datos mediante operaciones simples de join poder relacionar todas estas fuentes acá tenemos las dos fuentes lo relacionamos a través de un campo que en este caso es el ID cliente es el operador del join y después también tenemos la salida es decir ¿qué generamos como salida? en este caso generamos la combinación de las dos tablas con excepción del ID cliente porque obviamente es el campo que se repite así que lo generamos solo una vez entonces en el segundo mapeo no lo generamos y luego hacemos otro join con la tercera tabla y hacemos una relación similar es decir un join por ID de cliente y generamos como columna de salida la combinación de los dos eso va a generar un tercer dataset que en este caso lo vamos a almacenar en otra nube que en este caso es Azure entonces vamos a generar la salida que luego va a tomar detalle en su procesamiento del modelo de Machine Lab entonces generamos la salida con la combinación y desde la misma herramienta hacemos la ejecución del proceso en el panel de abajo se puede ver cómo va cambiando el resultado de la ejecución en este caso pasa a estado pendiente no demora mucho son archivos pequeños en este caso y podemos ver desde la misma interfaz podemos ver el resultado de la ejecución entonces acá podemos hacer clic acá lo que estamos viendo es el log de ejecución y vamos a ver cómo pasa de estado en ejecución running a estado completado finalizado correctamente si hubiera un error también podemos ver errores o algunos mensajes adicionales que necesitemos ahí vemos que pasó estado completado eso significa que el archivo se cargó básicamente después lo que hacemos es chequear en Azure que esa información aparezca cargada es decir podemos desde acá mismo también lo podemos salir con la herramienta de Azure que en este caso es el explorador de Azure podemos ver que si refrescamos la carpeta que el archivo ya aparece y fue el que generamos en el proceso anterior ese dataset CSV es el que generamos bueno Dai creo que hasta acá estamos te paso entonces el control para que veas lo de lo de Machine Learning ¿sí? perfecto bueno muchas gracias Martín a ver les voy a compartir mi pantalla ¿me confirmás cuando ya están viendo mi pantalla? sí, se está viendo ahí está voy a sacar esto bueno lo que yo les voy a mostrar ahora es la parte de creación del modelo predictivo lo que voy a hacer es tomar ese dataset que dejó Martín que tenía unificada la información de las tres fuentes y les voy a mostrar cómo creo el modelo ¿la escuchás? sí no te estamos viendo a voces ok ahí prendí la cámara ahora ya me están viendo ahora sí gracias perfecto bueno lo que les decía entonces era voy a tomar el dataset unificado que dejó Martín y a partir de ese conjunto de datos voy a crear mi modelo nuevamente lo tenemos en una demo les voy a ir mostrando creo un escenario predictivo y adentro del escenario predictivo voy a crear un pipeline como los que mostró Martín pero ahora para la creación del modelo y lo voy a hacer a través de un template de R fíjense que acá está el flujo de trabajo completo y les voy a ir mostrando qué hago en cada paso primero me conecto a la fuente de datos que contiene el dataset unificado y voy a especificar la ruta donde está el archivo que quiero que lea después voy a utilizar código DR para crear el modelo predictivo voy a definir una función que se alimenta de ese conjunto de datos que leí previamente y lo primero que voy a hacer es particionar ese conjunto de datos en uno para entrenar el modelo y otro para testearlo uso el 80% de los registros para entrenar el modelo y voy a dejar el 20% restante para poder testear el modelo estos dos conjuntos los voy a llamar DFTrain y DFTest después voy a crear el modelo que voy a crear un modelo de clasificación a partir del conjunto de datos de entrenamiento donde le voy a especificar que la variable que quiero predecir está en la última columna una vez que creo este modelo de clasificación lo que voy a hacer es aplicar el modelo para calcular las predicciones en el conjunto de testeo que era el 20% de registros que había dejado reservado para testear mi modelo y después lo que voy a hacer es comparar el valor predicho con el modelo versus el valor real de esa variable que quiero predecir a través de la matriz de confusión y con los resultados de la matriz de confusión voy a calcular una métrica en este caso solamente la curacy pero podría haber calculado más u otras métricas para que me permitan evaluar la capacidad predictiva de este modelo que estoy creando finalmente le voy a decirte lo que me tiene que dar como resultado es por un lado el modelo porque lo necesito para después implementarlo y por otro lado las métricas que es para evaluar la capacidad predictiva del modelo que en este caso solamente le habíamos pedido el activo así fíjense que si vamos al contenedor de métricas en la documentación nos da un ejemplo nos dice qué métricas podríamos calcular nos da un ejemplo como que se podría calcular el activo así la especificidad etcétera y en el último bloque de R lo que hago es simplemente indicarle al proceso que una vez que me devolvió el modelo y también me devolvió las métricas de ese modelo el flujo ya está completo una vez que creé todo ese pipeline lo tengo que ejecutar entonces lo puedo ejecutar de la parte superior como les mostró recién Martín o si no lo que puedo hacer es volver al escenario predictivo voy a seleccionar el pipeline que creé y fíjense que me va a aparecer una opción para poder ejecutarlo así que también otra opción es ejecutarlo desde acá ahora démosle unos segundos que tarda en avisarme que empezó la ejecución va a lanzar un cartelito como que la ejecución ya empezó y lo que va a hacer es llevarnos a otra ventana para que veamos el estado del flujo de trabajo ven acá podemos ver el progreso del flujo de trabajo que nosotros creamos donde inicialmente creamos el pipeline a través de un template de un modelo de R en el segundo paso hicimos la configuración que fue todo el pipeline que les mostré el flujo donde íbamos configurando cada uno de los contenedores ahora estamos en la etapa de ejecución que tenemos que esperar que nuestro modelo se emprene y como resultado nos va a dar las métricas del modelo que le habíamos pedido solamente la quiebra así y también nos va a dar el modelo fíjense que ahí arriba podemos ver el estado que está pendiente y esto sí demora un ratito más pero no mucho más para que pase a color verde y nos está indicando que el proceso ya se completó ven ahí ya se completó el proceso fíjense que nos da dos salidas una contiene el modelo que en este caso lo llamamos W02 y la cajita que está abajo contiene la accuracy que era la métrica que le habíamos pedido para evaluar la capacidad predictiva del modelo en la parte de arriba también podemos ver las métricas abajo tal vez si en el código le pedíamos más métricas nos da una tablita donde podemos ver los valores de las diferentes métricas que le pedimos y también nos da una identificación técnica para ese modelo que creamos ahora hay que tener en cuenta que no vamos a crear un solo modelo sino que posiblemente uno realice varias ejecuciones y cree varios modelos utilizando diferentes configuraciones entonces lo que podemos hacer es volver a la parte de escenario predictivo y en la parte inferior abajo del pipeline vamos a ver todas las ejecuciones y los modelos que nosotros podemos ir creando y vamos a ver cuáles están completas y cuáles tuvieron algún error o algo por el estilo nos las va a mostrar acá fíjense que ya ahí creé 30 modelos 31 modelos entonces necesito seleccionar uno para después pasar a implementarlo entonces si voy a la parte de arriba para explorar las métricas de los modelos se me va a abrir una nueva ventana donde voy a poder comparar de manera sencilla esas métricas que me permiten evaluar la capacidad predictiva de los modelos y poder identificar cuál es el modelo que después voy a querer implementar fíjense que en esta nueva ventana voy a seleccionar el escenario predictivo y me va a aparecer una tabla donde están las fechas y horarios de las corridas de esos modelos que creé y tengo la altura así que era la única medida que la había pedido así que lo que voy a hacer es comparar todo eso y tengo dos formas de compararlo de manera inicial simplemente con los valores donde me aparece la identificación técnica de cada modelo y abajo me aparece la accuracy me podría desplazar para el costado y vería todos o si no directamente me voy a la parte de canvas donde voy a poder insertar algún gráfico que me permita comparar de manera más sencilla estos modelos entonces fíjense que voy a seleccionar el accuracy porque nuevamente en este caso fue la única métrica que le pedí y ahora me va a lanzar un gráfico donde en el eje X tengo la identificación técnica de cada modelo y en el eje Y tengo el accuracy entonces de manera sencilla en este caso veo que son todos bastante parecidos pero puedo utilizar estos gráficos para identificar cuál es el modelo que quiero utilizar para implementar después entonces el siguiente paso sería seleccionar un modelo y después definir cómo lo queremos implementar recuerden que cuando les mostré el flujo de trabajo típico en un proceso de en un proyecto de ciencia de datos teníamos dos opciones para implementar el modelo que puede ser a través de una API o puede ser programando un horario o calculando las predicciones y dejándolas en un dataset para utilizarlas después entonces tendremos que definir cómo lo queremos implementar para después ya pasar al siguiente paso que sería el último pipeline para la implementación bueno clau ahora sí te doy nuevamente el pasavoz para hacer el cierre y responder preguntas no sé si estás por ahí sí muchas gracias gracias por la presentación sí tenemos una pregunta aquí a ver si me escuchan bien es haciendo un paralelo yo creo modelos en un bot y no sé programar o sea ingresar código este modelamiento requiere conocimientos técnicos en la herramienta vos tenés diferentes templates donde tenés ciertos modelos que podrías utilizar digamos si además conoces sabes programar lo que podés hacer es crear nuevos templates tuyos o modificar el código de los templates que ya están si realmente no conoces de código lo que podés hacer es utilizar los modelos de los templates que contiene la herramienta sí adicional a eso digamos que esa es la parte pensada en código R y Python también desde la herramienta está la posibilidad de de consultar lo que en SAP se llama las PAL las HANA PAL que básicamente son funciones que ya vienen como premoldeadas o prepreparadas para determinados escenarios y uno puede pasarle parámetros obviamente que lo que hay que conocer ahí es cómo funciona el modelo y la estadística asociada a eso que quizás eso requeriría menos codificación porque simplemente entender cómo hacer una llamada de la herramienta pero bueno esta es alternativa también y después desde y ya saliendo un poco también de SAP desde la herramienta está la posibilidad de llamar a APIs es decir hoy una vez más todas las grandes nubes ofrecen interfaces de APIs SAP la ofrece también entonces en SAP existe una biblioteca de APIs donde tenemos no sé escenarios de procesamiento de texto reconocimiento de imágenes análisis de audio un montón de escenarios y cada vez se van agregando más obviamente vienen ya predefinidos pero uno puede hacer uso de esas APIs sin necesidad de poner una línea de código digamos la única línea de código es ver cómo hacer la llamada pero una vez que hiciste una simplemente copiar y pegar y hacer algunas adaptaciones pero en ese caso digamos no requeriríamos tantos conocimientos avanzados de de codificación sí creo que es importante cuando llamamos un modelo entender al menos conceptualmente qué es lo que hace el modelo y qué es lo que intenta resolver que eso va más allá del manejo del código Genial Martín y para cerrar me gustaría tener desde tu punto de vista Martín dos grandes ventajas de South Data Intelligence y por el lado de Dayana si nos podrías comentar y compartir cómo digamos un cliente podría estar listo o qué tendría en cuenta para poder iniciar en esto de Machine Learning y Big Data bueno lo de dos ventajas una es la apertura es decir el sistema es totalmente abierto y se integra a las tecnologías actuales que se usan en todo lo que es procesamiento de ciencia de datos de análisis de ciencia de datos con lo cual como les decía no está pegado a una sola nube sino que tiene la interoperabilidad con distintas nubes eso por un lado y por el otro la escalabilidad es decir el hecho de poder trabajar bueno de una forma fácil y gráfica el tema de la preparación en algún lado creo que había leído que muchas veces el trabajo en científico de datos lleva mucho tiempo o mucho porcentaje del tiempo a preparar el dato ¿sí? entonces y no se lleva tanto el tiempo en enfocar el análisis y reprocesar el modelo entonces el hecho de ayudar a hacer toda la parte de preparación de una forma fácil creo que esa también es otra otra ventaja bueno y por mi lado Clau en cuanto a recomendaciones nosotros siempre lo que recomendamos primero es identificar el caso de uso que esté teniendo la compañía o sea cuál es la necesidad qué es lo que querés hacer si necesitas que se te están yendo los clientes y querés pre-decir bueno qué incluyen que tus clientes se vayan o como mencioné antes en las aplicaciones si querés ver si los empleados se van por qué o si querés predecir cuál va a ser la demanda de productos o subcategorías de productos que vendés etcétera es como que el paso inicial es identificar cuál es el caso de uso que estás teniendo y después ver y después ver si tenemos los datos para empezar a trabajar sobre ese caso de uso y si no lo tenemos empezar a registrar esos datos después en cuanto a la herramienta como mencionó Martín antes tiene diferentes funciones según la persona que va a realizar el análisis si sabes de código podés usar lo que mostramos en la demo de hoy que es utilizando código pero tal vez siendo un usuario de negocio que conoce el caso y demás pero no sabés programar podés utilizar las otras herramientas como las PAL y demás que también están incluidas adentro de SAP Data Intelligence y que permiten crear los modelos de forma mucho más sencilla Una aclaración más un agregado a lo que dijo Dayana a veces nos pasa bien en empresas y nos dicen necesitamos hacer algo de Machine Learning preguntamos qué y yo no, no sé sabemos que queremos hacer algo pero no sabemos qué entonces muchas veces si el caso de uso no está definido hoy también nos pueden contactar y nosotros mediante sesiones de Design Thinking con una cierta metodología podemos ayudarlos a definir el caso de uso es decir a buscar dentro de su organización áreas o usuarios de negocio con el cual podemos validar escenarios donde podamos trabajar sobre el tema muchas veces pasa que nos llega al requerimiento de esa manera muchas empresas quieren abordar el tema pero no saben cómo entonces ahí también nos pueden contactar en esas situaciones para que los podamos ayudar excelente Martín muchas gracias a ambos por compartir su experiencia y lo que vimos día a día con los clientes y por su tiempo a los que participaron hoy día en esta sesión un beso para todos decirles que tengan un buen día y los que tengan consultas vamos a estar nosotros en la sala post-evento que está en los comentarios y ahí podemos resolver consultas mucho más específicas o detalladas con el suerte que tengan un buen día y otra vez y otra vez